ÚLTIMA HORA, ATENCIÓN Nos están informando que acaban de encontrar a Muertaro Martínez, digo, Lautaro Martínez Lo acaban de encontrar con las dos piernas rotas después de la celebración del triplete del Inter En el momento no se tiene ningún sospechoso, ni se sabe quién pudo haber sido el culpable Pero fue encontrado con una nota en la cabeza que decía Jaja por Noob no puso pared Sin embargo los compañeros dicen que era constantemente amenazado y golpeado por Dani Carcel Debido a su bajo rendimiento y sus constantes cagadas en los partidos Es por ello que la policía italiana va detrás de Dani Carcel por partir de las piernas a Lautaro Pero con lo que no contaban los policías de Italia es que Dani Carcel ya estaría muy lejos Y se voló muchachos Señoras y señores, el Dani Carcel acaba de llegar a Inglaterra a fechar por el Free Arsenal Ay, mi Arsenal muchachos Nos volamos de la policía pero hicimos lo correcto O sea, Lautaro nos cagó toda la temporada pasada Aunque ganamos el triplete No gracias a Lautaro No le agradezcan a ese bobo Gracias al Dani Carcel Que tiene el último reto de su carrera Muchachos, la temporada final de la serie tendrá lugar en el Arsenal El último objetivo de Dani Carcel será descongelar al Arsenal Y tratar de que el equipo de Emirates gane al menos una Champions Vamos a intentarlo, que el Arsenal gane su primera Champions de su historia La Premier también estaría bien Vamos a ver Oh my God, esto va a ser épico, papus Bueno señores, vamos a ver qué equipo tiene nuestro Free Arsenal Entramos como medios izquierdos Pero aquí es donde les voy a preguntar Yo creo que el Arsenal juega la 4-4-2 normal Jue madre, qué solazo que está haciendo Me toca cambiar la exposición de esta cámara todo el tiempo ¿Les gustaría que Dani Carcel volviera a ser lateral izquierdo? ¿O lo mantenemos como medio izquierdo? Díganme ahí abajo en el chat ¿Qué les gustaría que hiciéramos para esta última temporada? Porque por ejemplo, laterales izquierdos solo hay dos y son malísimos Tolkien y Abner, más malos que Lautaro Martínez Rams de la Larco, Laporte, Botman, Foyt lateral derecho Mira, Odegaard con 90, Havers con 87 Tenemos al Licanín, el Boyaco saca papá con 90 Y Gabrielito Jesús como delantero de 85 Tiene un equipo decente, o sea, básicamente el mismo equipo de la vida real Pero los jugadores ya han progresado mucho más El Arsenal tiene un equipo muy bueno El Arsenal está jugando la Community Shield porque ganó la liga la temporada pasada El Arsenal ganó una Premier Así que tengo fe en este equipo, hay fe en el proyecto Tengo una transferencia en mente, estás en tu mejor nivel y un club en alza significaría un mejor contrato y dar el próximo paso en tu carrera Podemos charlarlo Pero se acaba de fichar, agente, acaba de fichar por un nuevo equipo, no joda A ver, ¿cuál equipo es? El Borussia Dortmund En serio, me estás diciendo que el Borussia Dortmund es el mejor equipo que el Arsenal Esos pechos fríos El Fulham El Nottingham No, pues que nota de transferencia, asome Que ganso, sigo que me quiere meter esta gente Debería despedirla ¿Cómo le puedo? ¿Cómo puedo despedir a la gente? Mucha pendeja, ame Es que... El Fulham El Pima Bueno gente, nuestro primer partido A mí me informan que soy como Gareth Bale Ya, mi finis que extremo derecho Bueno, no me chocaría entonces jugar de lateral izquierdo tal vez esta última temporada Porque sería muy raro jugar de extremos derechos Qué porquería de equipo el que pusieron aquí Con este equipo no ganamos ni la Copa Colombia No señor, respete Señoras y señores, vamos a competir por el primer trofeo de la temporada Vamos por el plato Se viene la Community Shield Hay que estar pendiente a ver cómo le va el Inter en la Supercopa En la Supercopa de la UEFA No sé qué equipo habrá ganado la Champions Naranja Pero bueno Primer partido de Dani Carcel en Inglaterra con el Arsenal Debutamos en este humilde equipo Mira, ya jugamos en el Hull City ¿Se acuerdan ustedes en el Hull? Que logramos ascenderlo Que estuvimos en la Premier Fue muy bonito Ay, no vi si el Hull todavía sigue Tengo que ver eso ahorita A ver si no descendieron los pendejos Pero mira Ay, el Dani Ay, el Dani, papá Y al pase Ya la cagó Primera cagada Es que no soy No soy extremo derecho Uy, qué bien el Odegaard Bueno muchachos Vamos a ver si Dani Carcel no la falla ahora Qué bien Sigue enganchando el Dani Sigue enganchando el Dani ¡Qué bola, viejo! Ah, no la ganó este compañero Pero bueno No te preocupes Mira esa presión tan buena Uy, socio, ¿cómo fue? Pues Uy no, Alfonso Davis corre demasiado Dani Carcel también Pero tampoco tanto, viejo Toque, toque Ahí está Qué bonita Bueno muchachos Va el Free Arsenal Ahí va Dani No No me gusta esta posición, viejo Odio, está al extremo Ay, mi Free Arsenal Qué buena Ay, en el pase Hasta Premier es a otro ritmo, papá De verdad que sí Nada que ver con la liga italiana A ver, cuidado Ay, en la defensa El rebote Era el portero Y nos salvamos Agradecido con el de arriba Fuera de lugar Hasta no están fuera Pero Muchachos Si no es por nuestro portero Estaríamos perdiendo Ay, no Pero es que Defendemos del asco ¿En serio? Bueno El inicio en un equipo Siempre es difícil Mira con el Inter Empezamos regular Y terminamos ganando el triplete Así que tampoco nos estresamos mucho Yo creo que sí Voy a optar por el cambio de posición Porque una cosa es que me pongan de medio izquierdo Me gusta ahogar de medio izquierdo Otras de extremo derecho No me gustan Siento que Dani Carcel No juega bien de extremo derecho Entonces Vamos a pedir cambio de posición Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Aproveche Buenísimo Ay, mira Se pase bien Me tiré al frente Bien Qué porquería Bueno Uy, la robamos Ágale Qué buena Devuélvala No, papito Qué tronco Bien Ay, Dios mío Uy El pase que me acaba de tirar Qué locura Iba el Dani Carcel Solo Golazo En el debut Muchachos Ahí está Se me olvidó cambiarle Por cierto El peinado Hay que cambiarle Uy, qué sexy Papá Es demasiado sexy Tremendo pase Que me tiró ahí Completamente solo Y bueno El Dani Carcel No está en su posición preferida Pero rinde Ahora que me pregunto Dónde está el Boyaco Saka No me digas que banqueaste Al Boyaco Saka Por Dani Carcel Primer gol del Dani En su debut Con el Arsenal Uno a uno Igualamos esta Pendejada Ah, me cambiaron de posición Muchachos Ahí entró el Boyaco Saka Y esta posición Sí me gusta Extremo izquierdo Aquí sí No, no Pero viejo Qué porquería lateral ¿Qué tenemos? A ver Ahí lo va a quebrar La humillada Que me metió Güey madre ¡Epa! ¿Qué pasó, amiguito? El Dani Carcel Humillándose también ¡Osted también! ¿Quién ayuda? ¡Hágalo! ¡Socio! ¡Solo! ¡Solo! ¡Golazo! ¡Rebota el Arsenal! ¡Al papá asiste el Dani! ¡Hue madre! Acabamos la carrera De dos jugadores Del Newcastle Los dejamos ahí Casi me acabó La carrera mía Al principio de la jugada Pero después del Dani Se hizo tremendo A jugada individual Lo deja solo el compa Señores ¡Rebota el Arsenal! Al gol y asistencia Para Dani Carcel El mejor debut Debut soñado De nuestro prisionero favorito Y Lautaro Martínez Me informan Que sigue con las patas rotas Bueno Nico Hay que advertirle A nuestra audiencia Que lo que vamos a poner aquí No es para todo público De hecho Podrían censurar El video Por esto Mira, mira esto Mira esto ¡Hue madre! Lo mandó a Lo mandó a comprar papitas ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Bueno muchachos A ver Marca el Arsenal Nos defendemos Se fue Muy bien Ganamos ahí También Perfecto Uy yo de ganar al pase Bien 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 Vealo ¡Qué bola hermano! Bueno va el Boyaco ¡Oh muchachos! ¡Es buena! A ver Me marcaron a mí ¡Sí, sí, sí! ¡Venta la otra! ¡No! ¡Qué larga! ¡Qué bien! A Dani Prime Viejo Dani Prime Y mira esa Me voy solito Mi rey Me voy solito ¡Qué bien! A ver Engánchela suave Siga Muy bien Odegaard Vamos a ver Qué se inventa el Martín No, ya se ha cerrado Totalmente el Newcastle Pero bueno Igual nos defendemos Con la pelota lejos De nuestra área Tres minutos más Le dan hasta Community Shield Tremenda cagada Que se hace ahí Este compa Muchachos Último minuto Si el Newcastle No apura Ganaremos Nuestro primer título Con los Gunners Y... Sí señores Dani Cárcel Campeón de la Community Tremendo debut O sea Mejor debut imposible Gol y asistencia Orquestó la remontada De su equipo Qué partidazo del Dani Ahí está muchachos El Dani Celebrando en Wembley Papá Qué épico Bueno Nuestro camino Con el Arsenal Ha empezado Bastante bien Ganamos Nuestro primer plato Ahí lo levanta El Martín Odegaard Está más emocionada O sea Dani Cárcel Se emocionó más Cuando le partió las patas A Lautaro Que con este título Bueno Es que viene Un triplete Dani Cárcel Más emocionante Ganar la Copa Prisión En Paraguay Con Diño Que este plato Pero bien hecho Bien hecho Lo importante Es debutar Con gol y asistencia Para nuestro prisionero Favorito Voy a cambiarle El look viejo Para esta nueva temporada El último look Del Dani A ver Lo vamos a dar así A unas trencitas Bien Bien Masculinas Y esa chiverita De Nea Es bellísimo Bueno Dani Cárcel Nuevamente De extremo Voy a jugar Esos partidos Ahí mientras Pero sí creo Que voy a hacer El cambio Me están banqueando Igual al Boyaco Saca por mí No tiene ningún sentido El Boyaco Es bastante bueno Debería más bien Poner al Boyaco Ahí de extremo Y ponerme en lugar De ese licanín Pensar correcto Es lo que hago Llegó el momento De debutar Muchachos En la Premier League Ay no he mirado Lo del Hull City Maldita sea Tengo que mirarlo Ya miro lo del Hull Qué buena Vamos a ver si le gano Es buenísima solo Nada viejo Cómo te comiste eso Ay el Fribu Primer córner Del Dani Cárcel Vamos a ver Cómo lo aprovechamos Nada Dale que quedan los rebotes Es tuya papá No Uy Madre patada Viejo Bueno misachos Va nuestro Arsenal A ver Te apoyo acá atrás Te apoyo No Partido tan malo Pero por qué no le mete el pie Mira qué porquería defensa No qué asco de defensa En serio Gol totalmente de defensa Ahí Qué pena Bueno muchachos Va el Dani A ver Solo saca No Solo saca No 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 entra solo Ahora sí Este manqué Mejor defensa de la historia Pues Y sale Dani Cárcel Partido horrible gente Partido completamente horrible No hay mucho que destacar Vamos a simular el resto A ver Si perdemos 2-0 No jugamos muy mal Confirmo A qué se volvió Van Dijk Prime Y empezamos ahí abajito Y el Hull City Muchachos El Hull City Ya descendió Qué triste Pero bueno muchachos Vamos a una contra el Bucara Manchester Partidazo aquí Contra nuestros Nuestros diabelitos rojos Si es el Manchester De la vida real Ya sabemos Qué va a pasar Último partido Que va a jugar Así como extremo Ya voy a pedir El cambio de posición Es una porquería Jugar de extremo Uy Dios mío En serio La defensa del Arsenal Parece la defensa Del Manchester Qué porquería Viejo Menos mal Es Holum De Rappi Bien Upa Upa Bien el Dani Qué buena Ahí está Qué buena Solo No Dale Dale No No llega nadie Se fue Qué bonita Vamos a ver Suave Dale Qué bonita Nada Bueno Corre muchachos A ver cómo Uy Está solo Bolaso Claro que sí Muy bien Iberic Laporte Es bueno Tener gente alta Para meterse Entonces extrañé Mucho eso En el Inter Porque En el Inter No había cabeceadores Y nunca pude Meter asistencias De corner En cambio aquí Mira Ya el segundo corner Que tiro Y ya asistimos Buena Toque toque Epa Uy Muchachos Amarilla para Garbanzo Ay Mi gazpacho Uy La que robó Este compa Ahí está Ahí está Que pase Dios mío Que No lo puedo creer Que haya cagado Eso Trarle Primera Pendejo Ahí está Sancho Panza Es muy malo Y agárrate Manchester Agárrate Tremendo pase El Dari Cárcel Puede venir En la sentencia Pero no No tenemos delantero Gente Bueno muchachos Último minuto Vamos a vencer Al Manchester Es que si al Manchester No le ganamos Uy 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 Muchachos Casi la cagan saliendo Bueno Así Ay No como que Gol de Gol en contra de Anthony Me robaron la asistencia Gente Güero Pendejo Me atracaron la asistencia Uy viejo Acabo de llegar a Inglaterra Y ya me atracaron Por un demonio Lo que faltaba Bueno gente Vamos a hacer el cambio Entonces Puesto Defensa Izquierdo Bueno tenemos 87 Global Como laterales Pero obviamente Tendremos que ganarnos La titular otra vez Así que lo vamos a dar Aquí para el próximo Buschelcho Espero les haya gustado Este fichaje Y este inicio Con el Arsenal Nos veremos En uno próximo Donde seguramente Debutaremos En las champiñones Todavía no tenemos Grupo de champiñones Lo veremos En la próxima En el próximo capítulo Saludos mi gente Adiós Subtitulado 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 Subtitulado